Velocidad y máxima adrenalina. Competencia de coches de madera en sus cuatro categorías. San Roque 2022. Domingo 21 de agosto, 3 de la tarde. Transmisión en vivo por Pudli TV, tu canal digital. Domingo 21 de agosto, 3 de la tarde. Domingo 21 de agosto, 3 de la tarde. Domingo 21 de agosto, 3 de la tarde. Internet ultra rápido. Música Velocidad y máxima adrenalina Competencia de coches de madera en sus cuatro categorías San Roque 2022 Domingo 21 de agosto, 3 de la tarde Transmisión en vivo por Pudli TV, tu canal digital Domingo 21 de agosto, 3 de la tarde ¿Dónde están los alegres de San Roque? Arriba la manito, por favor eso, arriba la manito No se olviden mi gente que tenemos aquí este regalo de BG Sports, la tienda de los cracks Tenemos la temática para que se puedan ganar esta gorrita tan chévere Lo siguiente Ustedes van a pensar cinco deportistas profesionales, jugadores de fútbol profesionales Que usen y sean clientes de BG Sports Vamos después de este mosaico A preguntarles El que me alce la mano se va a subir acá al escenario y vamos a preguntarles Así que pónganse a pensar, vamos a bailar Que ahora se viene el sonido original de Domedaro y sus players Seguimos maestro Bueno, vamos a bailar Vamos a bailar No, bueno Ya que toco La copa del no No, bueno No, ya que toco No, ya que toco A un parí de que toco No, ya que toco No, ya que toco No, ya que toco Para los recuerdos ¿Dónde están los solteros? ¡Arriba esa mano! ¡Solteros la mano! ¡Arriba! 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 ¡Se les sabe! ¡No hice! No, chachita, vienes tú Vienes a arriesgarme Pero no me engaño, no No te quieres casarte Ay, yo no quiero casar Yo no quiero hogar Yo quiero tan solo a tu corazón Yo no quiero casar Caminando el sol Pero en tus ojos la ilusión ¡Voy a lo fuerte! ¡Solo quiero tu amor! ¡Más fuerte! ¡Solo quiero tu amor! ¡Epa! ¡Solo quiero tu amor! ¡Pero casarme no! 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 Y todo el mundo con las palmas arriba Todo el mundo con las palmas arriba La mano arriba Y ahora sí, mueva el puñito ¿Cómo dice otra vez? Andamos juntos, dice Muchachita tienes tú, me empieza a buscarme Pero no me engaño, no, no quieres casarte Ay, yo no quiero casa, yo no quiero hogar Yo quiero caminar, yo no estoy Yo no quiero casa, caminando estoy Pero tus ojos, la ilusión ¿Cómo dice? Solo quiero tu amor ¿Cómo dice para acá? Solo quiero tu amor ¡Epa! Y lo quiero que sueñe, dice Solo quiero tu amor, pero casarme no Solo quiero tu amor, pero casarme no Solo quiero tu amor, pero casarme no Solo quiero tu amor, casarme no Solo quiero tu amor, casarme no Mi compañera de mi amor, cuando conmigo estabas tu Acompañando mi dolor, sentí el consuelo de querer Y ya te fuiste, porque Señor, te llevaste aquel amor de mi vida Serrana mía Mucho cariño Y quiero saber dónde están los solteros de esta noche, arriba de esa mano, por favor ¿Dónde está la soltería? ¡Arriba esa mano! Esta canción vamos a dedicar únicamente a los solteros que están presentes en esta fiesta Para los solteros, arriba de esa mano, venga Mi cariño para los solteros Solteros, manos arriba de esa mano, venga, 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 que buscará, no estoy casado, miente por envidia, soy solterito, sin compromiso, estoy solito, sin compromiso, triste volverá, triste llorará, sus desengaños, no estoy casado, soy solterito, sin compromiso, soy solito, sin compromiso, solterito siempre estaré, sin ligarme a una mujer, solterito siempre estaré, para todas siempre seré, solterito siempre estaré, mil amores disfrutaré, solterito siempre estaré, parrandeando yo viviré Saludos para el soltero mayor, Matatán Solterito siempre estaré, sin ligarme a una mujer, solterito siempre estaré, para carrandeando yo viviré, solterito siempre estaré, soltero, soltero recuerda, solterito siempre estaré, caminando, caminando viviré A la familia Buitrón, óyelo, disfrútenlo Pocayo 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 ¡Vamos! ligarme a una mujer solterito siempre estaré parrandeando yo viviré solterito siempre estaré soltero, soltero recuerda, solterito siempre estaré, caminando caminando viviré soltero contigo y con muchas más que levanten las manos solamente la gente a leer con las manos arriba que suenen con las manos arriba que suenen las palmas óyelo Día San Roque ¿Dónde están los despechados? ¡Arriba Sabano! ¡Oye Angie! ¡Bócalo! Cuando tú creas que yo estoy ausente y me sienta lejos de tu mente y yo te pido que te vayas lejos donde no haya viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos donde no haya viejos recuerdos de amor Yo te pido que recuerdo afuera y mi canto no te calmará y si vuelves hacia mí y si vuelves hacia mí los ojos te diré de inojos gracias por tu adiós y si vuelves hacia mí los ojos te diré de inojos gracias por tu adiós y ahí nos vemos mi reina que vaya bonito vaya cuando empieces a olvidar mi nombre y suspires por el de otro hombre y yo te pido que te vayas lejos donde no haya viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos donde no haya viejos recuerdos de amor Yo te pido que recuerdo afuera y mi canto no te calmará y si vuelves hacia mí los ojos te diré de inojos gracias por tu adiós y si vuelves hacia mí los ojos te diré de inojos gracias por tu adiós Música Ay yo te juro que recuerdo afuera y mi canto no te llamará y si vuelves hacia mí los ojos te diré de inojos gracias por tu adiós y si vuelves hacia mí los ojos te diré de inojos gracias por tu adiós ¡Hombre! 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 ¡Avance! ¡Avance! ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba esta mano mujeres! ¿Dónde están las mujeres? ¡Viva las mujeres! Por una mujer hermosa que está aquí junto a mí Para mi hija Angie, te amo mi reina Óyelo Mírame un poquito más ¡Don Medardo y sus playas te lo piden! ¡En Zulmen 30! Óyelo bien ¡Ay, pero qué rico! Te pido que me mires un poquito más Te pido que me mires un poquito más Y al mirarme comprenderás Que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero, vida mía Que te quiero, que te quiero Si tu amor vivir no podría ¡Oye, mi hija! ¡Oye, mi hija! ¡Caime Montales! ¡Un abrazo! A todos los familia ¡Mucho qué lindo! ¡Oye, adócelo! ¡Oye, Bicho Ramírez! ¡Bálalo! Te pido que me mires un poquito más Y al mirar me comprenderás Te pido que me mires un poquito más Y al mirar me comprenderás Que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero vida mía Que te quiero, que te quiero Sin tu amor vivir no podrías Yo quiero escuchar cantar a ustedes solitos Como canta San Roque conmigo San Roque Ustedes solitos van a cantar fuerte, ¿ok? ¿Cómo dicen? Solitos, solitos ustedes, ¿cómo dicen? Te pido que me mires un poquito más Más fuerte que se escuche San Roque Otra vez sí te dicen Y al mirar me Ok, dice Te pido que me mires un poquito más Vaya sabroso Y al mirar me comprenderás Que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero vida mía Que te quiero, que te quiero Sin tu amor vivir no podrías Vaya, que rico, que sabroso Hemos vuelto con mucho más Este cargamento tan chévere de éxitos Para ustedes mi gente que está disfrutando Que está bailando Que no se ha ido todavía Estamos súper felices Súper contentos De compartir estos éxitos Estos 55 años de trayectoria musical Con toda mi gente de San Roque Dígalo, Claver Barrio Nuevo El Ruso Venenoso, dígalo Y que viva la gente de San Roque Con mucho cariño ¿Dónde están las palmas? No hay cariño Eso es, eso es otra cosa Claro que sí Las palmas arriba para la gente de San Roque Con mucho cariño, eso Quiero mandar un saludo muy especial Para la familia Córdoba Que está bailando sabroso Vaya, chévere Las hermanitas Córdoba Así era, ¿verdad? Por ahí ¿Dónde está? Saludo para la ñaña de este pana Que está aquí tocando el saxo Si me pasa eso es otro billete Dice para Yadira Terán De su esposo Andrés Córdoba Y toda la galleta Terán Que está aquí disfrutando Chévere Yo tengo otro saludo también por acá Me hicieron llegar unos chequecitos De hace rato Un saludo para Jennifer Alaba En España Ibiza Un abrazo para ella Jennifer Disfrútalo mucho Y que hacemos Don Medardo y Subplayer Un abrazo musical para ti Cuídate mucho Dale Medardo Óyelo Yo quiero mandarnos un saludo muy especial Que llegue de aquí Hasta Argentina Para Junior Y Camila De la Torre Con mucho cariño De parte de Don Medardo y Subplayer Marisela Sánchez Un abrazo grande para ti Cuídate mucho Sigue disfrutando esta fiesta Baila sabroso Orquesta de siempre Don Medardo y Subplayer Óyelo A la gente que está cubriendo Esta Esta transmisión en vivo A Publi TV Tu canal digital Publi TV Chévere Sabroso Ahí estamos Luego lo compartimos ahí De nuestras páginas De nosotros Nuestro director Me acaba de comunicar Que a lo largo De este receso Que tuvimos aquí Que estaban los compañeros Músicos tocando Muchas parejas Muchos esposos Esposos en especial Rejuntados Unión libre Cuarto aparte Sugar Mami Sugar Baby Sugar Daddy Pero que tienen Más de 20 años De relación Como ustedes quieran Entre hombres Entre mujeres No importa Nos han pedido esta canción Y queremos nosotros Interpretarla para ustedes Con placer Para todo el mundo Así que Los que Si ustedes Se identifican Con este saludo Por favor Esta canción Va para ustedes Con mucho cariño Pero antes Darwin de la Torre Gasú Un abrazo grande Loco Tremendo músico Y amigo De Homedar De Suspey Gózalo Ahí está Gasú Un saludo muy especial Para nuestro sonidista Erick Ulloa Desde Zaraguro Con mucho sabor Oye Erick Para la señorita De Uso Blanco Que está por acá También un saludo Muy especial Se tenía que decir Y se dijo Vaya Desde Zaraguro Toki Vaya Y los declaro Marido Y mujer Quisiera que mi vida Regresara Si te siento Tener veinte años menos Y volverte a conocer Eso yo estoy seguro Y nunca lo he dudado Te pediría de nuevo Que fueras mi mujer Vivir otros veinte años Como los que ya pasaron Con tantos insamores Pero tal que hay de placer Volver a contentar el reloj Que nos ha estado por amor Y amarnos tiernamente Hasta nuestra vejez Bueno A mi pana Paquito policía Que está ahí encubierto Vos de la mañana Don me da En su calle Y aunque usted no lo crea La sigo amando Si el mundo a mi me diera La dicha y la fortuna Que todas las mujeres Volver una a escoger Nunca lo dudaría Por ti me inclinaría Para hacerte mi novia Y amante Y mi mujer Vivir otros veinte años Como los que ya pasaron Con tantos insamores De nostalgia Y de placer Volver a contentarnos Hemos estado por amor Y amarnos tiernamente Hasta nuestra vejez Si el mundo a mi me diera La dicha y la fortuna De todas las mujeres Volver una a escoger Nunca lo dudaría Por ti me inclinaría Para hacerte mi novia Y amante Y mi mujer Nunca lo dudaría Por ti me inclinaría Para hacerte mi novia Y amante Y mi mujer Por ti me inclinaría 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 Don me da risufle y ese goza mejor, don me da risufle y ese tiene sabor Sin hacer como tú, sin sangre en las venas Y no tener corazón por mi espela Quiero no llorar las penas de amor, no sentir maldito y dolor, si un amor se aleja Y nunca seré el clavo de una ilusión, por eso quiero ser como tú, sin sangre en las venas Sin sangre en las venas quiero ser yo Y no sufrir, no sufrir, no sufrir, y no llorar, no llorar, no llorar Sin sangre en las venas quiero ser yo Y no sufrir las penas de amor, no tener maldito y dolor Sin sangre en las venas quiero ser yo ¡Vaya! ¡Sabros! 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 Sin sangre en las venas quiero ser yo Sin sangre en las venas quiero ser yo Quiero ser yo Que se acuerden de su primer amor Porque a primer amor Nunca se olvida Gerardo La otra tarde en el parque A una pareja vi Y con su trenza la niña Juzgaba con su amor Recordé mi primer amor Sus besos, su mirada La recuerdo con pasión Porque la perdí Recordé mi primer amor Sus besos, su mirada La recuerdo con pasión Porque la perdí ¡Somoría! Primer amor nunca se olvida Primer amor de corazón Primer amor triste recuerdo De una ilusión Del primer amor ¡Seguro! Primer amor nunca se olvida Primer amor en el corazón Primer amor triste recuerdo De una ilusión Del primer amor La conocí un domingo Hablamos de pasión Y hablamos y hablamos La otra tarde en el parque A una pareja vi Y con su trenza la niña Juzgaba con su amor Recordé mi primer amor Sus besos, su mirada La recuerdo con pasión Porque la perdí Recordé mi primer amor Sus besos, su mirada La recuerdo con pasión Porque la perdí ¡Seguro! Primer amor nunca se olvida Primer amor en el corazón Primer amor triste recuerdo De una ilusión Del primer amor ¡Seguro! Primer amor nunca se olvida Primer amor en el corazón Primer amor triste recuerdo De una ilusión Del primer amor Suavecito 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 ¡Seguro! 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 Yo quiero preguntar algo Esta noche hay mujeres infieles Hay mujeres infieles Arriba esa mano Hay mujeres infieles Las que nos hacen llorar siempre A los caballeros Este con cariño para las mujeres infieles Y yo que no lo haga ¡Seguro! 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 Y ahora sí La vamos a cantar ¡Hobres y mujeres! ¡Seguro! ¿Ok? ¿Pero sabes cómo dice? ¡Seguro! ¡Seguro! Acuérdate 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 de puro amor, sé que la incarna no merece el menor, sé que la incarna no merece el menor, si te olvidé, tengo razón, si te olvidé, tengo razón, esta canción dedicada para aquellos y aquellas que tienen un amor oculto, un amor secreto, arriba la mano, y la vamos a cantar otra vez, ok, hombres y monstruos la cantan fuerte, ok, esto dicen, acuerdate, acuerdate, fuerte, 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 hay que un debés, eso, y tú ya me has olvidado, fuerte, y tú ya, mi pobre corazón no resiste el dolor, mi pobre corazón no resiste el dolor, se va a morir de puro amor, se va a morir de puro amor, sé que la incarna no merece el perdón, sé que la incarna no merece el perdón, si te olvidé, tengo razón, 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 si te olvidé, ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Ay, qué sabroso, mi gente linda! Yo quiero saber ¿Dónde está la gente alegre? Como que ahorita sí ya estamos entrando muchísimo más en calor Muchísimas gracias a todos los bailadores y la gente que se está tomando un traguito ¿Dónde está? Arriba las copas, las latas las botellas, lo que tengan en la mano y salud, por favor a mi nombre, porque yo tengo ya no tengo ni agüita, pero salud con ustedes Vamos a seguir con más éxito, mi gente linda con muchísima más música, para que lo baile lo disfrute, lo goce Dígalo Chris Henry Un saludo para la familia Burgamabaña en especial para mi nuera Alexandra de Papagoso, dice por acá, chévere, un saludo favor también, un saludo para Mayuri Cadena que está de cumpleaños de parte de todos sus amigos y de parte de su novio que la ama mucho Un aplauso para esos novios Disfrútenlo eso, sabroso Por acá seguimos con los saludos Tenemos también un cordial saludo por acá a los organizadores, a la gente que está haciendo posible que estemos aquí, domedad de sus players Vinicio Sánchez, presidente de la Junta Parroquial y a todos sus vocales Muchísimas gracias por hacer posible que estemos acá A Puli TV también, tu canal digital Un abrazo para toda la gente que hace Puli TV Y para toda mi gente de San Roque con muchísimo cariño porque se dieron cita esta tarde y noche a disfrutar y a pasarla sabroso junto al sonido original, domedardo y sus players Así que, ¿dónde está la gente alegre de San Roque? Vaya señores, sabroso Nosotros continuamos con éxitos Continuamos con música Continuamos con más del sonido original, domedardo y sus players para que la pasen sabrosa en esta su fiesta en esta su noche en esta farrísima que se armó aquí en San Roque, señores A full sonido también la gente que está amplificando en esta noche a domedardo y sus players Un abrazo grande Full sonido, muchísimas gracias Y en especial también a la cabeza ahí está nuestro ingeniero de sonido Erick Ulloa, ¿todo aquí? Desde San Aguro, Ecuador Ahí estamos, con cariño Un saludo muy especial para Alexandra y la gente de Guayabamba de parte de Papa Oso, dicen por ahí ¿Sí o qué Papa Oso confirme? Un saludo para todos los bailadores Muchísimas gracias Seguimos con más éxitos de domedardo y sus players Vaya Yo quiero mandar un saludo muy especial pero así, súper especial, súper grande para Ia Muitrón El heredero de Carlitos No está Ia Para mi pana William Pila William Vamos bailando Don René Álvaro A su señor esposa A la nuera, a la humillita Junto a la hogar que chispeando están los indios bailan Es que la fiesta de San Juan está en la alegría Con sus amores todo beberán todo y todo el día Y los dedos sonarán también de noche y día ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Y cómo te baila San Roque! ¡Vamos! A mis panas Jaime González Y la chamisa que quemando está Se contagió de la alegría Y con los niños a bailar al sol Amaneció a la luz del día Así termina la luz del sol, la lara vía De la chamisa que se celebró en la serranía Así termina la luz del sol, la lara vía De la chamisa que se celebró en la serranía Y a mis panas Andrés Gallegos Andresito Gallegos ¡Vaya, yaño! ¡Gózalo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Oiga, Andresito! ¡Ya está! ¡Que se arreglando, ando! ¡A la bulla! Y la chamisa que quemando está Se contagió bailar Es que en la fiesta de San Juan le tardan alegría Con sus amores tragos beberán Todito en día Y sus nadores sonarán también De noche y día ¡Sí! ¡Oiga, ando! ¡Ahorita voy! ¡Ahorita voy! ¡Eh! ¡Baila, guía! ¡Cállate! Y la chamisa que quemando está Se contagió de la alegría Y con los niños a bailar al sol Amanezaba la luz del día Así termina la luz del sol, la lara vía De la chamisa que se celebró en la serranía Así termina la luz del sol, la lara vía De la chamisa que se celebró en la serranía ¡Sí! ¡Levanten las manos todo el mundo con las manos arriba! ¿Qué suene? Con las manos arriba, bailando ¡Yo quiero escuchar fuerte! ¡Viva San Roque! ¡Viva San Roque! ¡Oiga, mis panas! ¡Cuidado con los cachos! ¡Viva San Roque! ¡Y cómo lo bailan! ¡Cómo lo bailan! ¡Dándonos la vueltita! ¡Lla vueltita! ¡Eso! ¡Así se bailan! ¡Oye! ¡Fía Fuitrón! ¡Ahí está gozando! ¡Viva San Roque! ¡Viva San Roque! Oye sabroso, bailando ¡Viva la fiesta! ¡Que viva! ¡Viva San Roque! ¡Que viva! ¡Viva, viva, viva! Y que yo en Ecuador ¡Vaya! ¡Siga Zanbateando! ¡Fuera Coco! Con las palmas arriba, los alegres, las palmas arriba, la banda arriba, ¿dónde están las palmas más alegres de San Roque? ¡Arriba esa mano arriba! ¡Siga Zanbateando! ¡Siga Zanbateando! ¡Siga Zanbateando! ¡Siga Zanbateando! ¡Oiga! ¡Y esto se baila dándose la vuelta! ¡Viva! ¡Y cuidado con los cachos! ¡Viva San Roque! ¡Viva San Roque! ¡Viva San Roque! ¡Y cómo se goza San Roque! ¡Dámosle la vuelta! 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 que la están bailando, nosotros la verdad nos sentimos complacidos, contentos de estar junto a ustedes y viéndoles cómo la pasan sabroso y nosotros también, desde acá arriba esa energía nos contagia y nosotros queremos seguirle dando con mucho cariño seguir tocando para ustedes porque se lo merece la gente de San Roque ¡Viva San Roque! Una vez más un saludo a grandes amigos que están acá la familia Buitrón, chévere los Buitrones, un abrazo grande muchachos a mi panel Eric, que está por ahí Eric Buitrón aquí está el premio que nos vamos a sortear no se olviden de BG Sports esta gorrita se la van a llevar hoy los más alegres es importada, ok no es cualquier cosa, pero tenemos una dinámica para el día de hoy me van a decir 5 deportistas profesionales que sean de BG Sports, si te escucho bebé Omar Mayua desde Cuenca un abrazo grande para Jenny, Eli y Daya un abrazo grande también que están acá disfrutando compartiendo bailando que no se cansan que se están tomando un traguito Martita Martita Arroyo un abrazo yo quiero un saludo para mi pana Marcelo Vela Matatán que está ahí en la consola a los tiempos que nos vemos Marcelo qué gusto verte se te ve clarito esa chompa brilla más que todos los 17 juntos las 11 no 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 Amiga, déjame decirte todo lo que siento Que todo me pide con este amor secreto Amiga, muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu fiel amor Amiga, déjame decirte todo lo que siento Amiga, déjame decirte todo lo que siento Lo mío es un amor por hacer crecer como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir ¿Qué locura fue fijarme justo en ti? Y en silencio yo te quiero y tu amor Tiene otro dueño que locura enamorarme yo de ti ¿Qué locura fue fijarme justo en ti? Mi voz tiene tu nombre ¿Qué locura fue fijarme justo en ti? ¿Qué locura fue fijarme justo en ti? ¿Qué locura fue fijarme justo en ti? Y en silencio yo te quiero y en silencio yo te quiero y tu amor Y en silencio yo te quiero y tu amor Ya tenía dueño ¿Qué locura fue fijarme justo en ti? Sabiendo que lo ofrecido de tu parte era solo una amistad Mami Mami Que tu amor ya tenía dueño Que tu amor ya tenía dueño ¡Oye mi amor! ¡Qué locura fue enamorarme de ti! ¡Ay, mujer prohibida que has inspirado en mí! ¡Qué locura fue enamorarme de ti! ¡Tu boca es retenida con la mía! ¡Tu piel con mi piel rosada de placer, pero solo en sueño! ¡Oye mi amor! ¡Y tú solo dices que sí, mi amor! ¡Yo te llevo conmigo! ¡A donde tú quieras! ¡Ya que se quieras a mi reclamo, aunque sea de solo una vez! ¡Te enseñaré lo que es amor! ¡Quemaré tus entrañas! ¡Enviciaré de ti con mis sacos de placer! ¡Te enseñaré lo que es amor! ¡Mami, decígete! ¡Suha de la vida! Salsa y control Un aplauso a los salseros Esa es la orquesta de todos los ritmos Para cambiar un poquito de los ritmos Está aquí, domenero de sus players Bautizada así En 1992 En la discoteca Sabor Latino en Toronto, Canadá La orquesta de todos los ritmos ¿No es cierto? Dígalo, Dennis Así es mi gente linda Yo quiero saber ¿Dónde está la gente alegre? Ahorita sí ya estamos creo En el top de la energía Que necesitamos todos nosotros Para estar contentos esta noche Muchísimas gracias a todos los bailadores A la gente que gusta De esta hermosísima música Muchísimas gracias a todas y todos Vamos a continuar con muchísimo más éxitos Con muchísima más música Para todas y todos ustedes Yo quiero saber Yo quiero hacer una pregunta muy importante Que quizás ya la hicieron antes Pero vale la pena preguntarla de nuevo ¿Dónde están las mujeres solteras? Vaya ahí Qué casualidad Porque acá en la orquesta Hay muchísimos integrantes Que andan solteros Digo nomás, ¿no? Por si acaso ¿Sí o qué? Claro que sí Yo quiero Pero antes de eso Antes de topar ese tema Quiero mandar un saludo muy especial Para la señora Rocío Tupiza Para don René Álvaro Para Sandy La familia de nuestro negrito Nuestro compañero Que el día de hoy Se va más allá Que más acá La sombra del olvido Oye Un saludo especial para este Del EMA Junior Osito El hijo de nuestro De nuestro personal De Papá Oso Óyelo ¿Dónde está Junior? Por ahí está el Junior Ok, mi gente Lo que se ven ahora Es un compañero de temas Al cual nuestro director Mauricio Luis Uriaga Lo denominó Como el collage número uno Porque con estos temas Mucha gente que está aquí presente Mucha gente que está aquí bailando Bailando estas canciones Se conocieron Bailando estas canciones Otra persona se enamoraron Otra persona le pusieron Más ñeque Y bailando estas canciones Se casaron A otro no le fue tan bien Como los trompetistas Se divorciaron A otro les va mucho mejor Como a los saxofonistas Consiguieron Sugar Mami Tienen cuarto aparte Reciben pensión De su novia Tienen saxos nuevos Y tienen el emprendimiento Que se llama Only Sax Así que Lo que se viene ahora Con mucho cariño Para toda la gente Para que lo baile Lo llore Lo goce Lo disfrute Lo dedique Aquí está Domedaro es un player Díselo Un tapón Y ahora me sonra a mí Ya lo sabes Coise Ya verás Como tú Algún día llorando Me pedirás perdón Y de rodillas Escúchalo Y verás Como yo Aunque te siga amando Cantamos Dice Te gritaré Amar Sigas y burlándote de mí Te apagarás este dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como me haces sufrir Vas a sufrir Matatán Dedícale Y aunque te vienes llorando Y aunque me vienes llorando Y gritaré Que no Andrés Jalleles Sigue, sigue así Búrlate de mí Mañana será mi revancha Y sabrás lo que es sufrir Sigue, sigue así Búrlate de mí Mañana será mi revancha Y sabrás lo que es sufrir Y la cantamos Ustedes, ustedes Ustedes, ustedes Sigue, sigue así Ustedes Burlate de mí Ustedes, ustedes Mañana será mi revancha Y va a pasar de mí Sigue, sigue así Sigue, sigue así Burlate de mí Mañana será mi revancha ¡Vaya, sabrosos! ¡Rico, rico, rico! ¡Gubia, Nina! ¡Megardo y sus players! ¡Se la saben! ¡Seguro se la saben! ¡Como dice usted, Solito! ¿Cuánto se les dice? ¡Vuelve por Dios, amor! Esperaré siempre Mi vida es triste Sin ti Esperaré siempre Mi vida es triste Sin ti Y bien triste Solo pensando en ti Hoy te empujé Tu empe Yo te amaré Con pasión Hoy te empujé Tu empe Yo te amaré Con pasión ¡Vaya! Vuelve pronto Vuelve a mi lado Mucho he llorado Por tu querer Vuelve pronto Yo te lo pido Mucho he sufrido Por ti, mujer Pero que rico Pero que rico 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 Vuelve pronto, vuelve a mi lado, mucho he llorado por tu querer Vuelve pronto, yo te lo pido, mucho he sufrido por ti mujer Y todo el mundo con las manos arriba, todo el mundo con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba, que se den, que se den las palmas arriba ¡Oye Matazán! ¡Gózalo Marcelo! ¡Oye! ¡Mayaquil, Cartagena, Manta y Barranquilla! ¡Oye Matazán! ¡Oye Matazán! ¡Oye Matazán! ¡Oye Matazán! Al calor de la cumbia, me miraron tus ojos, tu figura danza A la orilla del mar, y entre calles y estermas Mi paciente esperaba, el momento sublime, de poderte gustar Una, dos, tres ¡In un poco de lo que ocurre, tiempos,帆 ERPAT, pero eso va creer, llorando para su amor, te ignoraba, que se convendrá, que por ella te conocí yo veía el tiempo pasar mas tu nunca viniste a mi jumbia jumbia orilla del mar que por ella te conocí es así y 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 yo quiero hacer una pregunta más bien chorquerita todo el mundo ¡Viva San Roque! y se vienen muchísimos más éxitos de Medardo y su player para ustedes con el cariño de Medardo el cariño de siempre y los trombones Alexelli y Dani ¡Vaya! ¡Otro cariño! ¡Antaguara! ¡Y Memoria! ¡Venga Isen! ¡Antaguara de mi vida! ¡Dame, dame tu querer! ¡Antaguara de mi vida! ¡Dame, dame tu querer! ¡Si no me das tu cariño! ¡Yo me moriré de amor! ¡Si no me das tu cariño! ¡Yo me moriré de amor! ¡Polleras multicolores! ¡Polleras multicolores! ¡Punchos llenos de color! ¡Polleras multicolores! ¡Punchos llenos de color! Cantaremos, bailaremos, alegría y juventud Cantaremos, bailaremos, alegría y juventud Y yo me pregunto, ¿dónde está la gente alegre? Con el cariño de Medardo para mi gente linda de San Roque Vaya, siga bailando Y ahora por favor me levanta la mano El caballero que está bailando con las chicas más hermosas de esta noche Arriba la mano, caballero Le va tomando la mano a su pareja y le va a dar una vueltecita Con un cariño grande de esta orquesta Medardo y su players Para su gente, gente Sí, sí, sí Y llorando, señor Y se lo quito a ustedes por favor con la mano derecha arriba Mujeres, mano derecha arriba Y con nosotros Y llorando se fue La que un día me entregó su amor Y llorando se fue Y le gustó suelo todo Y llorando estaba Reclamando el amor Que un día nos supo cuidar Y llorando estaba Y gozando el amor Y gozando el amor Y el tiempo no puede borrar Y la recuerdo hoy Que en mi pecho no existe el rencor Y la recuerdo hoy Y en mi pecho solo existe amor Y llorando estaba Reclamando el amor Que un día no supo cuidar Y llorando estaba Y cortando el amor Que el tiempo no puede borrar Y te va 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 porque quedas aquí Aquí conmigo Siempre Hoy es a No me escuchen Por favor Yo quiero que esta canción Que viene ahora La canten fuerte Y yo sé que se la saben Y vamos a cantar San Roque ¿Dónde está la gente de San Roque? Vamos a cantar fuerte ¿Cómo canta San Roque? Vamos a cantar sonido fuerte ¿Cómo dicen? Ustedes Juanito ¿Cómo dicen? Juanito Si se marchó Si conmigo Que se vaya Que se vaya La suerte dice Si se marchó Si conmigo Que se vaya Que se vaya Amores hay marinos Hay toditos Tradiciones de no Amores hay cariños Hay toditos Y no es mejor El agua Y el celular Solo sabe Mi sufrimiento El agua Y el celular Solo sabe Mi sorprendimiento Llamo aquí Llamo aquí Llamo allá Sin que nadie Me conteste Argo ya Llamo aquí Y mi llorga Pero nadie Se va a crecer Esa es trampa Eso es trampa Eso es trampa Eso es trampa Si se marchó Sin un adiós Que se vaya Que se vaya Eso es que se vaya Amores hay cariños Hay toditos Tradiciones Y ahora vamos a cantar Solamente los hombres ¿Dónde estamos los caballeros? Hombres cantamos Solamente hombres Dicen Si se marchó Sin un adiós Que se vaya Que se vaya No se escucha Hombre más fuerte Dicen Si se marchó Sin un adiós Que se vaya Que se vaya Llamo aquí Llamo acá Sin que nadie Me conteste Aló Miro aquí Miro acá Pero nadie Se va a crecer Oye El abajal El arroyito Que sabe Mi sufrimiento Y sabes qué Soy yo Tomás de acuerdo Güey Y como de acuerdo Con grande las manos Todo el mundo Con las manos arriba Que se ven Con las manos arriba Que se ven Que se ven Las palmas arriba Viva la fiesta Viva San Roque Señoras y señores Groza ¿Dónde están los alegres? ¿Dónde están los más alegres De esta fiesta? Arriba esta mano Venga La orquesta va con ustedes Todo el mundo Vamos hacia el trencito Con la orquesta Venga La orquesta va con ustedes Siga, 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 siga ¡Oye! Viva San Roque Viva San Roque Queda de amarillo Muy bien Y vamos bailando Arriba esta mano Arriba esta mano Arriba esta mano Eso Vamos bailando Sabroso Bailen duro Haciendo el trencito Siga, siga, siga Viva San Roque San Roque San Roque No les mandosean a mis compañeros Por favor Si mandosean a los santos Por favor No, mentira Cójale, cójale No hay problema ¿Qué quieres? Mande, mijo Mande, mijo Y ahorita ya estamos acabando A la Policía Nacional Muchísimas gracias Muchas gracias A la Policía Nacional Con esto les decimos Muchas gracias Con esto les decimos Gracias Fernanda y Miki Donde la mamá Están desaparecidas Por favor Fernanda y Miki Que vaya donde la mamá Están perdidas Dos horas ya Fernanda y Miki Oye Siga, 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 siga 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 Siga, 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 siga Los yaquiteños Son dueños de mi corazón No hay mujeres en el mundo Como las de mi canción La Loma Grande Y la Guaragua Son todos los barrios Enquerí De mi gran ciudad El parecillo La plaza grande Forman el sello inconjuntible De su maestra Tu yaquiteños Tú eres el dueño De este precioso Patrimonio Nacional Tu yaquiteños Tú constituyes También la gloria De este quito Colonial Desde la mitad del mundo Desde el quito El jugador La humedad Dice usted Le rinde homenaje A sus ventas De San Roque Con mucho cariño Y Pabula presente Gracias Oyeron Oye Chichi ¡Viva San Roque! ¡Viva San Roque! Yo soy Anchorita Quiteño La vida me pasó encantado Para mí todo es un sueño Acueste mi cielo amado Las lindas chiquillas Quiteñas Son dueñas de mi corazón No hay mujeres en el mundo Como las de mi canción La Loma Grande Y la Guaragua Son todos barrios Ten heridos En mi gran ciudad El parecillo La casa grande Forman el sello inconjuntible De su maestra Tuyaquiteño Tú eres el dueño Del precioso patrimonio nacional Tuyaquiteño Tú constituyes También la gloria De este quinto colonial Y todo el mundo Está paseando Está paseando Eso Siga, 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 Siga ¿Dónde están los aleres? Siga Eso Bailando San Roque Marocco ¡Viva San Roque! Siga, 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 Siga! Siga, 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 Siga ¡Viva San Roque! ¡Viva San Roque! Damas y caballeros Señoras y señores En esta parte del camino Con la que nacemos Y conformamos Esta institución musical El sueño original Con menado y superba Con la dirección del maestro Mauricio Luzuria ¡Apa, pastón! Queremos hacer llegar un saludo Musical a todos y cada uno de ustedes Por haberse dado cita esta tarde y noche A disfrutar Cuanto al sonido original Le llevamos en el corazón Muchísimas gracias mi gente Dios los bendiga Buenas noches Hasta una próxima oportunidad ¡Viva San Roque! Yo quiero que me regalen un fortísimo aplauso Solamente la gente alegre Arriba esa mano ¡Venga, gracias! ¡Los hinchas de los pedagos! ¡Viva San Roque! ¡Viva San Roque! Muchas gracias ¡Viva San Roque! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches ¡Hasta siempre! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.